Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el SDR 1400. Bueno, nos encontramos con que el rifle no carga. Este es el mismo de la otra vez. Volvió con el mismo problema, pero esta vez tengo más tiempo para desarmarlo y solucionarlo. Así que, nada, vamos al desarme. Bueno, como ven, acá el rifle lo que veré, pero no tiene... Parece que o el nitro pistón está roto, es el primer problema que puede ser, o mismo que está trabado, que suele suceder a veces. Vamos a ver bien qué es. Comenzamos sacando ese tornillo y el del otro lado. Luego, ese de ahí. Bueno, una vez que sacamos los tornillos queda descalzarlos solamente. Bueno, una vez que los tenemos desmontados podemos dar cuenta, miren, acá... Que el pistón, no sé si se llega a apreciar, está trabado atrás. A ver... Ahí. Bueno, ahora como podemos ver, lo hice zafar al pistón. Recuerdan que anteriormente, a ver si les puedo mostrar, se encontraba trabado acá atrás. Y ahora, ya salió de la zona que estaba trabada. Bueno, gente, ¿cómo hice para destrabar el pistón que estaba calzado acá atrás? Bueno, el pistón zafó ni bien enderecé el gatillo que se encontraba cruzado. ¿A qué se debe que el gatillo esté cruzado? Básicamente, al problema general del rifle, que es que la pieza, esta que estoy marcando en imagen, se dio por mal uso, desgaste y años del rifle en general. Y eso nos llevó a que esta pieza que estoy marcando en imagen, no trabe correctamente el gatillo, manteniéndolo en su posición original. Por ende, al disparar sucesivamente, el gatillo se iba moviendo hasta el punto de trabar al pistón. En el próximo video que les voy a dejar, les muestro el arreglo casero que hice, ya que el dueño de este rifle no quería gastar un gran presupuesto. Y le voy a juntar ya el rifle andando. Tengamos en cuenta de que si realmente se quiere hacer bien el trabajo para que el rifle quede perfecto, es necesario recurrir a un tornero o alguna persona que tenga conocimientos sobre templado del mismo material de rifle o lo que sea. Así este vuelve a la posición original, digamos, esta parte que había cedido. Y así nos ahorramos de hacer un arreglo momentáneo o una remienda que realmente no vamos a saber cuánto pueda llegar a durar. Gracias por ver el video.